Hola, soy Chicken Little, recordándoles que inundaciones no solo afectan a las personas que viven en una zona de inundación, no, también afectan a otras personas, por ejemplo, personas que tienen trabajos, personas que se enferman e incluso personas que necesitan comer. Cuando las carreteras se inundan, la gente no puede llegar a sus hogares, trabajos u hospitales. Por eso el Distrito de Aguas del Valle de Santa Clara ha estado reparando los bancos de los arroyos, eliminando sedimentos y restaurando los diques. Aprenda más en valleywater.org.